hola hola cómo están mis vecinitas vámonos para la tienda de dólar general el día de hoy sábado 31 de agosto ya que tenemos el buenísimo cupón en la aplicación de dólar general de gastas 40 dólares y te vas a estar ahorrando 10 dólares de tu compra vámonos por el vicio vámonos por las coca colas vámonos por las limpias riñones bueno mis vecinitas esta semana la tienda de dólar general tiene en las cajas de coca colas de 12 unidades por el costo de 3 x 13 dólares 3 x 13 dólares vamos a aplicar el cupón de 2 dólares de descuento en la compra de tres cajas también vamos a estar agarrando tres cajas de el square que estos productos también son de 12 unidades esta semana también dólar general los tiene a tres paquetes por 12 dólares cupón digital de 2 dólares para completar nuestros 40 dólares vamos a estar agregando este paquete de rastrillos de la marca de chic este producto está por el precio de 6 dólares cupón digital de 3 y por último vamos a estar agregando dos body wash de la marca de ax estos productos cada uno está por el precio de 5 50 cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de 2 al final del día se nos hace un total a pagar de 42 dólares calificamos perfectamente bien para podernos ahorrar 10 dólares de nuestra compra dejando nuestra compra compra por 32 dólares descontamos cupón de 2 dólares para las coca colas cupón de 2 dólares para el square cupón de 3 dólares para el rastrillo y cupón de 6 dólares para los body wash al final del día esta compra nos queda por el costo de 19 dólares pagamos 19 dólares si lo dividimos para 6 cajas de sodas 2 body wash serían 6 7 8 9 productos cada producto lo vamos a conseguir aquí en la tienda de dólar general el día de hoy sábado 31 de agosto por el costo de 2 dólares y 11 centavos que esperas para correr para la tienda de dólar general por tus cajas de coca colas por 2 dólares y 11 centavos aquí está mi recibo y nos estamos ahorrando 47 dólares y 35 centavos corre para la tienda de dólar general 100 en 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 le en en